¡Oe! Este es otro estreno de Oaxa Manuel Lado del Pueblo, entre dos, Ale Farándula, ¡explícale! Si tú me vayas o cocinas como los tiempos de antes, hace falta que no te estreses y te comporte elegante. Que si tú quieres sentirte rico, si tú quieres sentirte grande, ahí no te echan poquito, ahí te echan bastante. ¡Picante! Esto está picante. Que no lo digo, yo lo dice la gente elegante. ¡Picante! Esto está picante. Pa' que disfruten la comida que se tiene que te amante. ¡Picante! Esto está picante. Oye que todo lo digo, yo lo dice la gente elegante. ¡Picante! Esto está picante. Pa' que disfruten la comida que se tiene que te amante. Imagínate un restaurante super fino y avísale a tu vecino, tremendo sazón cubano sabrosón. Coge papel y lápiz, que ahora te voy a dar la ilusión 26. Pasa en Cuba, ahora en la esquina de las chetas, cuadra pa' abajo, te invito a hacer EG. Y si te envíen, te pregúntale un cante. ¡Picante! Esto está picante. Que no lo digo, yo lo dice la gente elegante. ¡Picante! Esto está picante. Pa' que disfruten la comida que se tiene que te amante. ¡Picante! Esto está picante. Oye que todo lo digo, yo lo dice la gente elegante. ¡Picante! Esto está picante. Pa' que disfruten la comida que se tiene que te amante. Si te llegas a ese lugar, no vale que no te recita. Cuando te inviten todos Con una pila de actitud Si no tienes carro, con un telepancho Vente ese abajo, que sé que tienes hambre Todo, 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 todo el mundo Pa' que disfrute de este amante Esto está picante Que no lo diga, yo lo hice, la gente elegante Esto está picante Pa' que disfrute la comida que se tiene en este amante Esto está picante Que no lo diga, yo lo hice, la gente elegante Esto está picante, esto está picante Pa' que disfrute la comida que se tiene en este amante Pues mira, tú sabes lo que hay Promoción para este amante, tú sabes Junto con la PMLi Dale mambo, Willy Pregúntale a el amante Tú sabes Camina Los chamacos entre dos Cuando es música, tú sabes Otro estreno Esto no es Willy Esto está picante Que no lo diga, yo lo hice, la gente elegante Esto está picante Pa' que disfrute la comida que se tiene en este amante Esto está picante Oye, que no lo diga, yo lo hice, la gente elegante Esto está picante Pa' que disfrute la comida que se tiene en este amante No, 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 no Gracias.